Más de este tenor a todos los pasajeros Como la lluvia, que lo lleve el viento Todo el amor de Dios no se teñirá En fiesta viva, todo tiene tiempo Más de este tenor a todos los pasajeros Como la lluvia, que lo lleve el viento Solo el amor de Dios no se terminará Tiempo de suspir, tiempo de gozar Tiempo de llorar, tiempo de reír Tiempo de estrocer, tiempo de abundancia Todo tiene tiempo, nada es eterno Tiempo de suspir, tiempo de llorar Tiempo de llorar, tiempo de reír Tiempo de estrocer, tiempo de abundancia Todo tiene tiempo, nada es eterno Dburba 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 D comparethrocer, poco de Madrid Tiempo de olives, tiempo de cruel Cuando te dejaré, siempre yo te amaré En todo tiempo, yo quiero amarte Viva el tinto Dios, Padre poderoso En tiempo de paz, en tiempo de pruebas Cuando te dejaré, siempre yo te amaré Tiempo de asustar, tiempo de gozar Tiempo de llorar, tiempo de reír Tiempo de asustar, tiempo de abundancia Todos tienen tiempo, cada vez tenemos Tiempo de asustar, tiempo de gozar Tiempo de asustar, tiempo de reír Tiempo de asustar, tiempo de abundancia Todos tienen tiempo, cada vez es eterno Y a tu nombre, y a Dios Y a tu nombre, y a Dios Y a tu nombre, y a Dios Dime que vive, y lo vive Y a tu nombre, y a Dios Y a tu nombre, y a Dios Y a tu nombre, y a Dios Tiempo de asustar, tiempo deues Cuando la lluvia se lo lleve el viento, por el amor de Dios no se terminará. La vida, todo tiene tiempo, a veces tenemos todo el pasajero. Cuando la lluvia se lo lleve el viento, por el amor de Dios no se terminará. Tiempo de sufrir, tiempo de gozar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de deshacer, tiempo de abundancia. Cuando la lluvia se lo lleve el viento, no se terminó. Tiempo de sufrir, tiempo de gozar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de deshacer, tiempo de abundancia. Cuando la lluvia se lo lleve el viento, en todo tiempo, yo quiero amarte. Mi bendito Dios, Padre poderoso, es tiempo de paz, es tiempo de prueba. Cuando te dejaré, siempre yo te amaré. En todo tiempo, yo quiero amarte. Mi bendito Dios, Padre poderoso, es tiempo de paz, es tiempo de prueba. Cuando te dejaré, siempre yo te amaré. Tiempo de sufrir, tiempo de gozar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de deshacer, tiempo de abundancia. Tiempo de sufrir, tiempo de gozar, tiempo de gozar, tiempo de reír, tiempo de deshacer, tiempo de abundancia. Todo tiene tiempo, nada es en menos. Tiempo de sufrir, tiempo de deshacer, tiempo de deshacer, tiempo de deshacer, tiempo de deshacer. Tiempo de sufrir, tiempo de deshacer, tiempo de deshacer, tiempo de deshacer. Tiempo de sufrir, tiempo de deshacer, tiempo de deshacer. Tiempo de sufrir, tiempo de deshacer, tiempo de deshacer, tiempo de deshacer. Amén.